Mi nombre es Lady Diana Ángel, me encuentro aquí en Espacio Público, se acaba de realizar el sorteo para la temporada de decembrina 2022. Para mí es un honor volver a participar después de tantos años, porque va a ser en la Avenida del Río, entonces para mí es una emoción, siento mucha alegría, mucho gozo, porque después de tantos años que no se hacía en la Avenida del Río, nuevamente, y salí favorecida, entonces para mí es una gran alegría, una gran bendición, la verdad, no sé cómo expresar esa alegría caninista que siento en mi alma, en mi corazón, porque es un privilegio estar acá, porque eran muchos participantes, y salir entre 30, mucha alegría, muchas gracias por esta oportunidad, los espero en la Avenida del Río, mi tipología va a ser dulces tradicionales, oleas, solteritas, cocada, variedad de productos tradicionales, papitas artesanales, por allá los espero, y mucha alegría y muy bendecida estar allá, como te digo, no es la hora, no me las creo todavía, porque es una gran bendición, lo repito, gracias.